Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a la Cenicienta cómo debe vestirse en diferentes ocasiones a sus 16 años. Bueno, primero le vamos a dar play para comenzar. Bueno, elegimos la primera foto y escogeremos cómo se vestirá ella para una fiesta. Primero escogemos el peinado. De todos estos modelos me gusta este. Luego la vestimenta. De aquí no escogeré nada. Y de aquí tampoco, porque quiero un vestido lindo. Y yo elegí este. De zapatos me parece que estos son los que le hacen juego y combinan con el vestido. Y de accesorios le voy a colocar este para que se vea más linda. Luego pasamos a la siguiente foto. Donde vamos a escoger que ella se vista de manera casual. Aquí le vamos a cambiar el peinado. Y quiero verla con el cabello corto. Que me parece que se ve muy linda. De vestimenta voy a escoger este modelo. Y aquí el pantalón le voy a escoger este que me parece que combina con esa blusa. Los zapatos, los azules me parecen que le quedan muy bien. De accesorios, el collar verde me parece que combina muy bien para la ropa que lleva. Luego pasamos a la tercera foto. Donde va a vestir de manera cóctel. Aquí le vamos a dar ok. Para continuar con la vestimenta de cenicienta. Y escogemos el peinado. Me parece que suelto se le ve muy bien. De vestimenta, aquí voy a escoger esta parte de arriba. Aquí con esta falda me parece que se ve linda. Pero le voy a cambiar por esta. Que también me parece muy linda. De zapatos, me parece que estos son los que más le combinan para esa ropa. Y de accesorios le voy a poner un detalle en el cabello. Y que lleve una sombrilla. Bueno amiguitos, cada quien la puede vestir a su gusto. Así quedó cenicienta en las tres formas distintas de vestir. Amigos, recuerda siempre jugar en la página juegos.net Nos vemos pronto. Adiós amigos.